Hola, gran familia SW, somos Leti y Armando desde Punta Serena Hotel, un lugar sin igual. Sabemos que al llegar a ti este video, sin lugar a duda abrirás una puerta a un mundo que te depara experiencias inolvidables para vivirlas con tu pareja, las cuales aumentarán la complicidad, la comunicación y el gran amor que tú y tu pareja comparten. Vivirán momentos llenos de diversión, erotismo y sensualidad cada día de su estancia. Todo lo anterior solo será posible si toman la decisión y eligen confiar sus vacaciones al Club SW Guadalajara, donde sus dueños, anfitriones y grandes amigos, Alex y Liz, una hermosa pareja que harán posible que surja toda esta magia con su acompañamiento constante, su entrega y su gran organización, creando momentos muy divertidos, cachondos y emocionantes, inundados de una gran armonía y sumo respeto. Nos acompaña su equipo de colaboradores, Janet, una chica linda, entregada, amable y divertida, y su DJ que con su gran selección de música ambienta cada día todas las actividades. Así que no lo pienses más, ven, haz tu reserva y acompáñanos en las próximas fechas, porque sin lugar a duda vivirás momentos inolvidables. Te invitamos a integrarte a esta gran familia que el Club SW Guadalajara está formando, de la cual ya somos parte. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye!